... Julia Carro Hurtarán Nacía Nizarra hace 91 años Solo Antes de ayer ¿Y Ana María 80? 80, sí ¿Y tú? Yo 77 Y yo pues soy de Izarra de aquí de la calle Santa Lucía Ahí En la parte vieja Naciste ahí en la calle ¿Dónde hemos estado? Sí, sí En esa casa En esa casa Sí Hace 91 años O sea ¿Y siempre has vivido aquí en Izarra? Pues hemos estado aquí en Izarra y yo pues he trabajado a todo a labores al campo al ganado y a lo que ha salido Vale Muy bien Sí, sí Las de normalmente trabajamos cinco esas han trabajado diez Pues sí porque éramos ocho hermanos En todo En general Y hay todos Tres chicas y cinco chicos Me parece a mí que las que más trabajaban eran las tres chicas ¿No? Pues sí En casa sí Todos ellos también Pero La mujer tenía que hacer lo de la cuadra y lo de ellos también Sí ¿Y tú qué recuerdas así de tu infancia de tu abuela de tu madre? Si recuerdas Trabajar y trabajar y trabajar Yo trabajar Trabajar y cuidar hijos no he tenido pero Sobrinos Toda la vida sobrinos Un montón Mis hermanos Todos Y tu madre Rosario La sacaba ya el sol Que vio hasta los 95 años Hasta los 95 ¿Qué cosas dices que te enseñaba tu madre? ¿Qué cosas recuerdas tú más de lo que te enseñó ella? A mí me enseñó a hacer matanza El pan le ayudaba pero yo yo no he hecho el pan como esta se lo han hecho He hecho sí después en la cocina hacíamos en la cocina económica pues metíamos brasas abajo y poníamos el pan y hacíamos casi todos los días el pan pero ella mientras pudo ¿En el horno? Lo hice Recuerdo mucho de Bachi y íbamos a Bornica ¿no? y ellos iba a hacer leña con Primi al monte y me ve a mí con el pan recién hecho y dice en la casa de pan tierno poco gobierno digo para tu abuela ¿Ah sí? Pues hombre el tío que recién sí, sí, sí y no se me olvida nunca que cuando llega a casa se lo dije a mi madre yo sí yo le había olvidado que sea esa igual mejor tierno que cada uno que tenga el gobierno de su casa que si hace mucho pan tierno gastan mucho ya, ya ya sé que va a por ahí y qué más cosas Julia porque además vuestra casa está situada en una zona que teníais esta mañana nos comentabas el lavadero ah sí el lavadero íbamos a lavar a la fuente arriba íbamos y cuando hacía invierno íbamos a la fuente abajo pero como había que ponerte de rodillas tenías que llevar un cajón pues para cuando llegabas a casa como se te quedaban las manos piezas a veces no compensaba el ir a lavar allí a aclarar yo pues en mi niñez compraron una casa en Abornicano iba pues todos los días a llevar la comida y miraba cuando llegaba en Santa Lucía miraba la una y veinticinco para las dos y media me costaba veinticinco minutos ir a Abornicano caminando dos kilómetros dos kilómetros dos kilómetros y pico y luego ya pasábamos allí todo el día y igual eran las once de la noche cuando venías que yo he llorado más para pasar la Arana de noche el alto de Arana la vez es que me ponía a rezar el rosario y no me no podía ni rezar de miedo porque era muy empinado aquello no porque era de noche era de noche y había una vuelta hay arbolado y estaba oscuro que le llamaban la vuelta de Arana la vuelta de Arana que nos daba miedo ir solo miedo además mira yo tenía un olfato que desde lejos digo hay alguno viene porque huele a tabaco eso es verdad mira oye yo para eso he tenido un olfato y ya de lejos ya veía una chispita y digo ahí pues por ahí viene y eran pues igual los gallegos o los guardias y una vez no sé ahí como era iba en bicicleta y el atontado de él me dio con todos los pedales así en esto que decía yo si te caerías ¿sabes tú el año que me he ido con los pedales en los tobillos? que no podía ni bajar veleo porque desde entonces empecé a correr y mira el ir del puente que salta a Casa Eladio para mí era ya mortal ¿sabes tú el miedo que pasaba yo del puente? porque muchas veces nos decía la madre pues en vez de venir por Martásalo iros por la carretera y yo decía si tú supieras y yo sin embargo cogía el puente de Guisalza y por el camino por la casa no me llegaba a casa pero miedo me las he pasado cano no vamos a hablar de miedos hemos pasado tantos miedos ya yo es que he sido muy miedosa